...ante esta amenaza del equipo de Titanes, bajo nuevamente, segunda mal en forma consecutiva. No, 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 definitivamente creo que están siendo, se les está yendo del límite la paciencia, están, o algo hubiesen tenido que hacer, incidentar el juego mientras calenta el pitcher para traer, porque este hombre hace rato se le acabó la gasolina a pesar de ese picheo que trajo ahora. Y comprando ahí Pujols, abanica dos bolas, un strike, para Wilder Pujols, 1-2-1 en el encuentro con esto imparable en su último turno al bate, eso fue en el tercer episodio, nuevamente el zurdo. Pujols con esto un batazo que se va alejando, se va alejando, y se fue para la calle Wilder Pujols, gran slam. Con Ron, con las bases llenas, eso vira el marcador, y ahora son los Titanes que ganan el encuentro. 8, carrera por 5. Ese es un batazo Invernández, de Raúl Hernández, que tiene todo tipo de préstamo. Invernández, vaya allá y busque su préstamo y páguelo como usted quiera, semanal, quincenal o mensual. Un batazo Raúl Hernández, que se fue por lo profundo. Bueno, al que quiere caldo se le dan tres tazas, decía.